Ay, que no sueño. Buenos días, pollitos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video para mi canal. Y ahora lo que vamos a hacer es van a pasar una mañana conmigo. Sí, por eso me están viendo, toda greñuda, con los ojos así todos chinitos. Yo les quiero grabar todo lo que hago en la mañana, ya que muchos de ustedes me estaban pidiendo que querían ver mi rutina diaria. Como les decía en videos pasados, no se los puedo mostrar en un solo video porque lo de un día quedaría extremadamente largo. Pero sí, les voy a grabar la rutina de mañana que yo hago. Y lo único que hice fuera de cámara es ir al baño y cepillarme los dientes. Es lo único y es lo primero que hago. Así que ahorita, como ven, ando mi cabellito con mechitas así claras, ¿verdad? Y esto lleva un proceso, un cuidado. Y lo que yo hago es lo siguiente. Primero se echa a correr. No, es que mira, mi mami tiene que ir a trabajar ahora. Y no ha venido el morenito que me va a ayudar después. Miren, en este video voy a aprovechar para estarles mostrando las cositas que yo ocupo en mi cabello. Ahora que tengo el pelo así, en realidad tener el cabello procesado, con tintes y todo eso, lleva más cuidado. Fíjense, estoy usando un poquito de esta mascarilla de chocolate. Nada más es un poquito lo que vi en el bote. Y lo que le eché después es un acondicionador de Firenze para cabello platinado. Entonces lo revolví y esto es lo que yo me pongo en el pelito. Pero un truco que aprendí es que hay que dejarlo bastante tiempo en el cabello. Yo no lo uso de la noche para la mañana porque esto mancha. En realidad solo las manitas te las mancha. Y me da como no sé qué hacer ahí un chiquero en la cámara. Entonces lo que yo hago es que me levanto y solo me levanto y yo me lo aplico. Y así hago un montón de cositas que ustedes van a estar viendo. Y después, yo ya me lo lavo. Ya en el cabello ya ha estado bastante tiempo y me matiza bien bonito. En realidad este menurje que me he hecho me sirve para hidratar el pelo y para matizarlo porque la mascarilla de chocolate al menos a mí me funciona bien bonito. Me gusta mucho. Y aparte que esta es bien barata. la puedes hallar en el súper como menos de 4 dólares. ¿Verdad, mamá? Sí, como 3 dólares. Valía, no me acuerdo. Pero es bien barata. Y ustedes la pueden usar ¿qué? Una vez por semana. Vale, después me lo desenredo. Así es como queda mi cabello. Y fíjense que ya tengo más de un mes que me hicieron las mechas así más cenizas. Y miren, el color está bien bonito. Sí se me ha mantenido. Pero yo pienso que en parte tiene que ver con uno, ¿verdad? Que uno cuide el cabellito. Pero miren, ya me lo apliqué en todo el cabello y ya está desenredado. Y ahora, espérate que hago aquí unas piruetas. Porque necesito amarrarlo porque si no, pues no voy a estar cómoda. Entonces me hago un chongo. Y si ustedes lo hacen, traten de escurrirlo bien porque si no al rato pues le va a andar goteando y mancha. Otra cuestión es la camisa. Jamás ocupo una camisa de color claro a menos que esté viejita. ¿Verdad? Ya lo ocupa solo para estar en casa. Y como miren, yo les estoy grabando como es un día de descanso mío. El día de descanso yo no edito ni grabo. Sino que ya me dedico a hacer ¿qué otras cositas? ¿Verdad? A veces ir a visitar a la familia, qué es, lo otro. Siempre hay cosas que hacer el día de descanso. Pero este día, no sé, tal vez salimos, tal vez no, no lo sabemos. Lo que sí, siempre tengo es ropa sucia. Así que ahorita vamos a comenzar con el proceso de lavado también. Y este me cayó mal porque lo ando lleno de cosas, ¿cómo se llama? De tuna. ¿Tuna? Sí, desde que fuimos allá al bosque me llené de tuna y todavía me anda molestando la piel. Y aparte mancha. ¿Qué fue? Un animalito anda ahí para mí. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está, mirá! ¡Ahí está! Y conste que no tengo muchos días que no lavo ropa. Y ya me llegaron animales. Pero acumuló mucha. Como miren, aquí van pijamas, ropa al salir y tanta cosa, la verdad. Y a veces, en el mismo día yo les grabo como dos, tres videos a ustedes. Entonces, esa ropa como yo la sudo, ya no me la pongo, sino que va directo a la ropa sucia. Un secreto que tal vez ustedes no sabían. Pero como les digo, el día de grabación nosotros nos reanudicamos para tener contenido porque mi mamá pasa de miedo allá afuera. Si no tengo videos grabados, me cuesta. Sí me cuesta. Creo que ustedes ya se dieron cuenta. Vaya, mis pollitos, ya dejé la ropa en rinco y mientras vamos a ir a hacer el desayuno con mi mamá. Así que ahorita les voy a mostrar. Vaya, pollitos, lo siguiente que yo hago es ordenar mi cama. Voy a ver dónde les acomodo la cámara porque mi mami ahorita se está bañando. Y pues en todo eso es lo que hago. Ordenar mi camita. Y así es como queda mi camita. Vaya, pollitos, mi mami ya tiene aquí café. Ahí está el cafecito. Con chocolatito para que lo guste. Lo que ustedes no saben es que nos quedamos sin café. Ay, no, bicho, qué terrible. Por eso es que lo que quedó del chocolatillo que habíamos hecho ahí le echamos a café. Ay, no, bicho, qué pobreza. Ahorita lo que vamos a hacer es un desayuno. ¿Qué vas a querer porque vas a querer estrellado también? Sí, uno. Uno, pa. Vamos a hacer unos huevitos estrellados. Miren, bicho, que a mí me gusta mucho de una forma y a mi mamá le gusta de la otra forma. Entonces le vamos a hacer el huevo. ¿Cuántos crees? Uno, dos, uno. Le vamos a hacer el huevito de mi mami primero. No, voy a pedir primero la salchicha, bicho. A mí me gusta mucho la salchicha, pero no la como seguido porque pues es muy embutido y ya se daña, así que no me vayan a estar regañando, no la como seguido. Y no me va a ocupar una cuchara nueva que compró mi mami. Cucharita de maderita. Para que no raya aquí la cosa, que ya está rayada, por cierto. Pero para no rayarla más, no. Para esto sí necesitamos que el aceite esté bien caliente por si hay pollitos bebés que me están viendo. No cocinen, si están muy chiquitos no cocinen. Le va a caer aceite, se va a quemar. Pero si ya es un pollito ya más o menos grandecito, aprendé el tip. El aceite tiene que estar bien caliente. Y necesitamos una espátula también. Ahí ahora, miren. le ponemos sal. Miren pollitos, otra cosa que hago en la mañana es hablar con una amiga. Que miren, todas las mañanas hablamos. Casi siempre ella me llama y cuando ella no me llama yo la extraño y yo le llamo. Pero ahora voy a esperar a que ella llame. ¿Ok? Esa es otra cosa que también hago en la mañana. Así que vamos a estar ahí pendientes. ¿Qué es el día de la mañana? Casi siempre estamos hablando. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Ajá, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 ¡Miren qué rico! ¡Sauroso! ¡Delicioso! ¡Mi huevito! ¡Mmm! Comenten si ustedes son del Team Yemita Cocida o del Team Yemita Aguadita. ¡Ya comí! ¡Ya comí! lo que hago es cepillarme los dientitos no importa la edad que vos tengas si estás viendo este video no olvides cepillarte cuando te levantas después del desayuno después del almuerzo y antes de acostarte y si es posible más veces pues hacerlo no importa siempre hay que tener nuestra boquita bien acero una sonrisa elegante con el diente todo quebrado ahora pollitos lo que hago es alistar las cosas que voy a ocupar para echar la ropa fíjense que yo soy bien rara a mi me gusta echar la ropa ya lista para atenderla en este cumbo y me acuerdo que antes de este estaba otro cumbo que yo solo lo ocupaba para echar la ropa y llevar a atender no sé por qué prefiero un cumbo de esos que un huacal y acá voy a poner suavitel porque me gusta que mi ropita huela bien rico dos capitas de suavitel dos rocaladas de ave un dato para que ustedes ahorren compren la primera aveva si ustedes no lo pueden conseguir porque me gusta mucho tener las cosas como con medida entonces prefiero el bote un bote de estos de su preferencia y de ahí ustedes van a seguir comprando las bolsitas o sea eso hay tel pero que viene en bolsita y lo que ustedes van a hacer es echar el contenido aquí y así como les digo a mi me gusta mucho estarlo midiendo y por eso es que cuido mucho este bote aunque ya está bien no está todo sucio pero me gusta ocupar la medida del tapón entonces ese es un tip le va a salir mucho más barato y pues siempre es lo mismo simplemente que esto viene en bote y fíjense la bolsa les ocupa hasta por aquí ajá entonces casi trae lo del bote esa es mi recomendación si ustedes quieren ahorrar un consejo de señora de casa aunque tengamos la ropita viejita les mando un saludo a todos los pollitos de parte de la mamá pollito los estoy extrañando que no los he visto a nadie pero ahí está y ellos siempre pasan pendientes de bomba sí gracias por mirarlos les agradezco mucho les mando muchas bendiciones por apoyar a mi hija al apoyito bebé y suscríbanse si no lo había hecho suscríbanse sí suscríbanse ya queremos llegar a los cien mil sí vamos a celebrar los cien mil si a ustedes les piden una cuenta y háganla les digo no cuesta nada hacerla es gratis ya se suscriben a mi canal que también es gratis ya terminé de lavar miren terminé toda mojada fíjense yo ocupo muchos calcetines porque me gusta mucho andar con tenis entonces ven miren acá tengo todos los calcetines que lavé y mi mami me hizo esta cosita para que yo los pudiera acomodar para que se seque y no ponerlos en el alambre porque como son bien pequeñitos a veces se caen miren una libélula vaya pollitos otra cosa que hago en el transcurso de la mañana es tomar mi medicina esto es para el colon y todo eso y hace poco vino una prima que me regañó porque no me los estaba tomando entonces eso es lo que hago en la mañana ya solo uno me queda no creo que ese es el último y como saben también padezco mucho del dolor de espalda entonces cuando yo me he hecho una lavadita así quedo con bastante dolor entonces descanso un ratito descanso mi espalda y ya luego pues me voy a bañar así que ahorita lo voy a dejar un ratito me voy a agarrar una media hora para descansar un poquito la espalda y ahorita vamos a continuar vaya pollitos en estos momentos lo que yo hago es bueno en realidad ya quiero descansar me duele mucho la espalda pero otra cosa que hago es buscar la ropita que me voy a poner eso lo hago antes de bañarme no sé por qué pienso que es costumbre e incluso cuando voy a hacer algo así bien de mañana yo desde el día anterior o sea en la noche anterior yo busco la ropa que me voy a poner el siguiente día así solo me levanto me baño ya sé lo que me voy a poner me listo no sé siento que ahorro tiempo y eso es lo que hago pues un día normal también antes de bañarme me pongo a buscar la ropita que voy a usar en el día así que ahorita eso es lo que voy a hacer y miren que está haciendo mucho pero mucho calor casi no tengo shorts los que tengo me quedan bien flojos pero va tengo como estas calzonetitas son bien cómodas y ya les dije me gusta mucho usar tenis y pues más tarde tengo que ir a hacer unas cositas entonces sí me va a tocar salir ahí me disculpan que se me desenfoca la cámara como cuando me hago para acá se pone como oscuro entonces ya me desenfoca pero les contaba hoy en la tarde voy a tener que salir a hacer ahí una entrega no sé si sepan pero estoy vendiendo una sandalia bien bonita entonces una amiga de acá cerca me ha pedido y le voy a ir a dejar el parque ella quiere a su casa bueno bicho mejor me voy a poner este otro short aunque me queda flojo voy a ver si la arreglo acá de la cintura porque fíjense que de pierna de cadera me queda bien pero de cintura me queda súper flojo mejor me voy a ver ese shortcito y ahorita voy a usar pues una blusa que me combine y el dilema de todos los días es el mismo no sé qué blusa ponerme no sé tengo ahí el montón y nunca hay yo que ponerme no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero a mí es cosa de todos los días me voy a poner una camiseta me gustan también mucho las camisetas así pues que me queden como flojitas y más con shorts entonces me voy a poner esto y pues el gris combina con todo aquí busco el chon que me voy a poner no combina nada pero no importa nadie lo mira otra cosita que me gusta mucho usar son los bralettes o estos como tops me gustan muchísimo porque miren no trae alambre no te anda como martirizando no entonces estas cositas son bien ricas aparte que yo como me acaloro así bastante rápido entonces cuando me da mucho calor yo me quito la camiseta y ando con estas cositas en la casa entonces a mí sí me sirve porque no sé o sea yo me siento cómoda usando esto aquí en la casa y ahora sí voy a descansar un ratito antes de irme a bañar ahorita regreso con ustedes vaya pollitos les dije que iba a descansar pero hay trabajo que hacer les dije que mi shorts me queda flojo entonces le voy a hacer como como unas pincitas no sé ni por dónde si es que a los lados o por aquí se las pensaba hacer aquí atrás pero trae esta cosa entonces me va a quedar muy muy no sé cómo creo se la voy a hacer a los lados típico eso voy a hacer antes de bañarme me gusta cuando el vecino está poniendo buena música porque si él pone música triste yo me deprimo también estoy pasando por un momento bien crítico entonces yo me deprimo pero cuando él pone así musiquita rica yo me pongo a bailar también ojalá me quede este volado bichos porque les digo me da pesar que no me queda la ropa pero ahí le voy a hacer las pincitas pa no mira que no me queda la ropa vaya miren pollitos ya hice mi costurita miren ay no como me queda ya puesto este volado pero es que me queda muy flojo bicho y tapero para los que pensaban que yo ni siquiera podía hacer una costurita sí puedo sí puedo de la ropa ah e a e No tiene uno más grande que el otro Pero no importa Vamos a ver como queda ya puesto Vaya pollitos Y ahora si llegó el momento de bañarme Y ahorita les voy a mostrar Los productos que yo estoy ocupando En mi cabello Miren yo ocupo un shampoo de limpieza Porque es el único Que en realidad me lo limpia No me da caspa Ni nada Entonces este shampoo es el que yo ocupo Es un shampoo natural Yo lo compré En metalío En metalío Si se interesan pues ahí les paso En que salón de belleza lo compré De hace rato y es el único que uso Porque de veras que me cae bien Y ocupo esta mascarilla y acondicionador de bambú Ya ahorita solo me voy a poner un poquito de acondicionador Después del shampoo Y listo Vaya mis pollitos Ya me bañé Ya me vestí Y avisarles que el chorcito que arreglamos Me quedo cabal No se ni como le hice Porque ni siquiera me lo medí Pero me quedo cabalito la medida Así que Aquí ando ya Mi chorcito Ya les voy a mostrar bien ahorita Porque puse la cámara en un lugar Entonces me cuesta así un poquito verlo Así que siguiendo Con la rutina Ya me saqué el cabello Con la toalla Y fíjense Les dije que Ahora que tengo el cabello más claro Me lo estoy cuidando aún más Porque no lo quiero maltratar Entonces para evitar que se me enrede Y todo esto Estoy usando este producto Es de Johnson's Y es un desenredante Y fíjense Aparte de vitamina E Entonces no me le hace ningún mal a mi cabello Y pues huele bien rico Me lo desenreda Y me está gustando mucho este producto La verdad Así que eso es lo que hago Cuando mi cabello está mojado todavía Y en todo lo que el cabello se va sacando Como que el solito Pues sigo acá En lo mío Y no sé Si es normal o qué No sé Pero yo todos los días Me limpio los oíditos Tal vez no como el muy así Sino que alrededor Yo sé Hay personas que lo hacen Cuando se están bañando Yo sinceramente Me restriego Me echo jabón Y me lavo así la oreja Pero no sé Siempre tengo como la manía De limpiarme los o secarlos Con hisopos Entonces esto lo hago Cada vez que me baño No sé por qué Me gusta andar como que bien No sé Sentirme que estoy Haciadita de todo ¿Me entienden? Lo que sigue es La crema de cuerpo Yo estoy usando Este botezote Porque es una cremita Aclaradora Y aparte Trae filtro solar Yo no sé Como que de usar Filtro así Nada más Sino que Me gustan más cremitas así No sé Entonces esto lo uso Prácticamente todos los días A menos Que vaya a salir Y así Me gusta ponerme De estas cremitas Que huelen bien rico Porque no sé O sea Me gusta que la gente Me sienta así bien Olorosa Y entonces cuando voy a salir Sí Me pongo de estas Pero lo de todos los días Para qué Para ir al mercado O no sé Y miren que ya estoy sudando Es que es un calor horrible Ahí sí Esta es como Como la que uso La mayor parte de días Y también pues No me gusta andar Como la piel Que se vea seca Me gusta que se vea Bien humectadita Y también lo que hago Cuando no voy a salir Me pongo De esta Es como splash Es perfumito Pero es más Es más agua Que otra cosa Y huele rico Como les digo Me gusta Me gusta sentirme así Limpia Que huelo bien Me gusta Como he tenido Una mañana Bastante pesadita No me ha quedado Chance Para descansar Les dije Que andaba El dolor de espalda Bien fuerte Y pues Ahora sí Me voy a recostar Un ratito en la camita Y voy a descansar Así que Lo voy a ver Ya para la hora Del almuerzo Y espero Que les esté gustando Este video Porque lo estoy haciendo Con mucho Mucho cariño Y esfuerzo Para ustedes También Ya ven que No es fácil Estarse grabando Uno solo Cuesta bastante Pero Espero que Lo disfruten O sea Muchos de ustedes Lo querían ver Para mí Es realmente Un gusto Y siento bien Estarlos complaceando A ustedes Así que Espero que Me gusten Bueno mis pollitos Se llegó La hora Del almuerzo Y yo Lo que Le estoy Haciendo A mi mamá Son unos huevitos Duros Preparados No sé Si ustedes Conozcan La receta Y si no Pues aprovechando Vamos a aprender Algo nuevo Miren Pues vamos a Durar los huevitos Y le vamos a sacar La yemita A esto Le vamos a poner Cachup Si les gustaba Si no Pues no le pongan A mi me gustan Mucho los huevitos Así Y también Le pongo Mayonesa Y también Le pongo Un poquito De chile Y claro Que si Sal Vaya Les tiene que quedar Más o menos así Yo lo estoy haciendo A la carrera Porque tengo hambre Y preciso comer Y ahorita Si quiere trabajo Pero a mi me gusta Queda bien rico Miren Lo volvemos a rellenar Y nos van a quedar Así Y nos van a quedar 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 Vaya mis pollitos Ya estuvo el almuerzo Ya estuvo el almuerzo Me ha tocado estar grabando Y me ha tocado estar grabando A mi solita también Y aparte Todas las cosas Que yo hago Pues entonces Me ha tocado Bastante pesadito Así que espero Que lo valoren Nos vamos a ver Hasta la próxima ocasión Adiós 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 Adiós